Tan solo cinco días es el plazo que las autoridades de Hong Kong dieron este lunes a la aerolínea Hong Kong Airlines HKA para mejorar su situación financiera. En caso de que no consiga inyectar efectivo, la aerolínea se enfrentará a la retirada de su licencia para operar. La Autoridad de Licencias de Transporte Aéreo de Hong Kong estableció este lunes nuevas condiciones para la continuidad de las licencias de HKA, declaración que se produce después de que el pasado 29 de noviembre se celebrara otra ronda de negociaciones con la compañía aérea. Por otra parte, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong ha solicitado a la aerolínea que confirme si todavía puede operar de forma segura y rigurosa con arreglo a las leyes de esta ciudad semiautónoma china. La empresa reveló que no había podido hacer frente al pago de los salarios de algunos de sus empleados en noviembre y retrasó la fecha de cobro a la primera semana de este mes. La Autoridad de Licencias de Transporte Aéreo de Hong Kong considera que la situación financiera de HKA se ha deteriorado rápidamente, poniendo en peligro su capacidad para cumplir sus obligaciones como empleador.